Con una buena participación del selectivo oaxaqueño 11-12 años, terminó el campeonato nacional de béisbol denominado Festival Olímpico Sub-12 para el equipo de la Verde Antequera. Reynosa Tamaulipas recibió desde el 1 de julio a 18 novenas del país, las cuales buscaban la gloria en esta categoría. En el sorteo el selectivo oaxaqueño fue colocado en el grupo A, junto a Puebla, Sonora, Campeche, Nuevo León y Baja California. Para el primer encuentro, los pequeños de la Verde Antequera enfrentaron a Campeche, juego de viernes por la tarde con el que los oaxaqueños arrancaron con el pie derecho este nacional. 11 carreras por 4 vencieron a los campechanos, pero para el sábado, con doble cartelera las cosas se complicaron para el equipo que dirige Jesús Cabrera. Primero les tocó enfrentar a su similar de Nuevo León, los regios pasaron por encima de Oaxaca 11 carreras a 1. Más tarde la historia se repitió, ahora fue Baja California quien venció por 9-0 a Oaxaca, complicándole la permanencia en este nacional a los pequeños. En el cuarto encuentro, el selectivo oaxaqueño enfrentó a Sonora en partido de vida o muerte, ya que si el equipo deseaba seguir con vida, tenía que ganar el juego. En el diamante las cosas no salieron para Oaxaca, que terminó cayendo 15 carreras a 2. Ya sin esperanzas, el día de ayer enfrentaron a Puebla, novena la cual vencieron 12 carreras a 10. Con récord de 2 ganados y 3 derrotas después de 4 días de actividad, el selectivo 11-12 años Oaxaca, termina su participación en este festival olímpico sub-12 de béisbol. Informo, para MMM Deportes, Pablo Vázquez. por ucación o